DJ Fabio Triana Y como segundo, darle la noticia de que YouTube ya nos aprobó el icono de comunidad, el cual pueden encontrar ya en mi página de YouTube. Vamos aquí a la página y como ustedes pueden ver, en mi página principal ya va a aparecer un botoncito para las personas que quieran unirse a este proceso y apoyar de una forma más directa este canal. Dan click aquí y ya los llevará a YouTube a un proceso para poder unirse al canal. También lo podrán encontrar en mis diferentes videos, la pestaña unirse en esta parte y también en los comentarios va a aparecer un link, el cual los va a llevar al proceso para activarse en la comunidad. Para esta comunidad tenemos por el momento tres planes, tres alternativas, las cuales ustedes van a poder disfrutar y pues de esa forma van a poder apoyar este canal y este proceso de una forma más fiel. Y también van a tener ustedes unas ventajas, las cuales voy a comentar a continuación. El primero es el plan Superamigo, como ustedes pueden ver acá. Este plan consta pues de que ustedes se activan a la comunidad y van a obtener automáticamente unos íconos que los va a representar o los van a distinguir como miembros activos de esta comunidad. También pues van a tener prioridades en sus mensajes, tanto en los likes como de pronto en los comentarios que hagan en cada uno de sus videos. Y de esa forma pues yo voy a identificar un poquito mejor estos usuarios y los cuales pues tendrán una respuesta más rápida. También pues se van a destacar frente a los demás comentarios de toda la comunidad. Ok, esta membresía pues tiene un costo de cuatro mil pesos colombianos, que es aproximadamente el valor de una cerveza. Esto equivale en dólares, ya ustedes harán su cambio a moneda, pero en dólares equivale en el día de hoy a un dólar con dos céntimos. Entonces es relativamente económico, lo hice precisamente pues para las personas que de cierta forma quieran apoyar, quieran ser un poquito más activos y que tampoco genere un gasto exagerado para ustedes. Como segundo tenemos el plan Full Access. Este plan Full Access pues les va a permitir a todos los miembros, además de las condiciones de Super Amigo, pues un acceso anticipado a algunos videos que voy a sacar. También a menciones en los videos, tanto en los likes como de pronto en videos que grabe para la comunidad, pues van a estar ahí presentes. Les vamos a dar un saludo, también actualizaciones y fotos de estados exclusivas para ustedes. Y por último, y muy importante, es que van a tener acceso a todos mis videos privados. Estos videos privados son, por ejemplo, el curso ya completo de mezcla de DJ, módulo 2, módulo 3 y módulo 4, los cuales están solamente para los miembros y también otro grupo de videos. Por último, también tenemos el Master Class. Entonces, muchos de ustedes me pidieron realizar clases de X o Y temas que son un poquito avanzadas. Entonces, para ello, vamos a crear unos miembros que van a disfrutar precisamente de todo lo anterior. Van a tener los beneficios de Super Amigo, los beneficios de Full Access. Y en ese mes van a tener esa Master Class que, pues, anteriormente se va a decir con tiempo para que las personas puedan suscribirse. ¿Listo? Entonces, especialmente es para las clases. El Full Axe, pues, tiene un costo de $30,000 pesos colombianos, que eso equivale aproximadamente, ya les digo. Vamos a hacer el cálculo acá. Aproximadamente $7.88, $8, y el Full Access, que es para las clases, que es $100,000, va a tener aproximadamente un costo de $26, $27, pues, esto depende también de la época y de cada uno de los mercados o cada uno de los países donde estén viendo este video. Entonces, ya ustedes harán la conversión o creo que la misma plataforma de YouTube les hace el traspaso de cada una de sus monedas y de esa forma podrán activarse. Entonces, Super Amigos, para las personas que me quieran apoyar, van a tener unos íconos, van a tener prioridad en sus mensajes. Sus mensajes van a ser destacados frente a la demás comunidad. Full Access para que ustedes puedan acceder a todo mi material que tenemos exclusivo en este canal. Y Master Class para cuando programe alguna clase, pues, las personas que quieran disfrutar de esta clase privada, pues, se activan en Master Class y ya van a poder acceder a ella. Entonces, no siendo más, agradecerles nuevamente por ese espacio, por ese ratico que me han permitido compartir con ustedes. Espero que esta nueva fase en la cual hemos entrado en este canal, ustedes, pues, me apoyen. Van a seguir saliendo videos para todo el mundo, no se va a volver este canal un canal privado, simplemente para las personas que quieran subir un poquito más del escalón del conocimiento, de la práctica, pues, ya tienen la oportunidad para esas personas que no pueden ir a una escuela DJ, pues, de esta forma y de una forma muy económica, van a poder acceder a todo el material que tengo para ustedes. Bueno, amigos, hasta aquí el video de hoy. Espero les haya gustado. No olviden dar manito arriba, suscribirse al canal, comentar, compartir, escuchar mucha música, practicar, pero sobre todo pasarla muy bien. Hasta la próxima. Bye, bye.